¿Quién tiene la razón? Tal vez ni tú ni yo Tal vez el destino se equivocó ¿De qué sirve llorar cuando no hay solución? Cuando me sobra compañía en el colchón Y tú me juras que cambiarás Y tú me juras que no se va a acabar Aquella magia que enteramos mucho tiempo atrás Y tú me juras que cambiarás Y tú me juras que no se va a acabar Lo que ni tú ni yo podemos resucitar Ni tú ni yo Ni tú ni yo De nada me escapa Somos ciencia ficción, tú el gato y yo el ratón Ya ves, lo que será se terminó Hablaba una canción de despedirse con un beso Y una flor y al final se pierde hasta la educación Y tú me juras que cambiarás Y tú me juras que no se va a acabar Aquella magia que me enterreamos mucho tiempo atrás Y tú me juras que cambiarás Y tú me juras que no se va a acabar Lo que tú ni yo podemos resucitar Y tú me juras que no se va a terminar Y tú me juras que no se va a terminar Porque es más fácil no aceptar la verdad Ni ver la cruda realidad Ni tú ni yo Ni tú ni yo Oh, 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 oh ¡Gracias!